Potente terremoto de magnitud 7,7 en Ecuador. Actualidad y noticias del mundo. El sismo se registró cerca de Macas, en inmediaciones de la frontera con Perú. Poco después fue seguido de varias réplicas de menor magnitud, entre 3,5 y 6,1, dos de ellas en la costa. En la madrugada de este viernes se ha registrado un fuerte terremoto de magnitud 7,7 en Ecuador, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. El epicentro del sismo se localizó a 152 kilómetros de profundidad en las inmediaciones de la frontera con Perú. Por su parte, el Instituto Geofísico de Ecuador estima la magnitud del terremoto en 7,62 y su profundidad en 137,56 kilómetros. El movimiento telúrico se registró a unos 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Macas, situada en la provincia de Morona, Santiago. Poco después, en Ecuador tuvo lugar otro sismo, de magnitud 5,5, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, en la costa del país, y a 82 kilómetros de profundidad, según USGS. El Instituto Geofísico estimó su magnitud en 5,9 y también registró otras réplicas. 3 de magnitud 6,1, 3,6 y 3,9 a una distancia de entre 65 y 148 kilómetros de Macas, y 1 de magnitud 3,5 a 21,7 kilómetros de Guayaquil. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, ESNGRE, ha reportado que al menos dos personas han resultado heridas tras el sismo en Macas y Gualaquiza. El primer terremoto, que sacudió Ecuador a las 5,17 hora local, se sintió fuerte en las provincias de Morona, Santiago, Azuay, Cañar, Guayas, Manaví, Loja, Esmeraldas, El Oro, Santa Elena, Bolívar, Zamora, Chinchipé, Los Ríos, Napo, Orellana y Santo Domingo, y de manera moderada en Chimborazo, Pastaza, Tungurahua, Pichincha, mientras que en la provincia de Sucumbíos se percibió de manera leve, según datos del ESNGRE. El sismo de magnitud 5,9, registrado alrededor de las 5,40 hora local cerca de Guayaquil, se sintió fuerte en las provincias de Guayas, Manaví, Azuay, Bolívar, Tungurahua y Santa Elena. Nuestros lectores sintieron los temblores en Quito, así como en las ciudades de Cuenca, Loja, Guayaquil, Zamora, Ambato, Valencia, Santa Elena, la provincia de Manaví y la provincia de Sucumbíos, entre otros lugares. También llegan reportes desde Perú, donde los temblores se sintieron fuerte en Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayá, Chimbote, Trujillo y hasta levemente en Lima. En la provincia de Manaví algunos sectores de los cantones Chone, Porto Viejo y Sucre se quedaron sin electricidad, al igual que el cantón Tuyinsa de Morona Santiago, mientras que en el cantón Gualaquiza de la misma provincia se produjo una explosión de vidrios en un centro comercial y se vio afectado el porcelanato del piso y ventanales en el hospital local. En el Guabo y Santa Rosa, en la provincia de El Oro, en la vía quedaron tendidos cables eléctricos. No se registraron daños en los oleoductos ni en las centrales hidroeléctricas del país. Actualidad y noticias del mundo. Pronto más información.